Halo es esa saga que te hace decir Oye wey, ese anillo de ahí si sirve para algo O nomás está de adorno No por uno, sino por casi toda la saga Y además de eso, es bastante absurda Porque eres un wey mamadísimo Que tiene un crush con una ia Y pelea contra un alien Que es una combinación de muchos gusanos What? Pero aunque si llega a ser absurdo Esa combinación de cosas Hacen que Halo sea una de las mejores sagas De los videojuegos Y el día de hoy daré mi repaso a cada Halo No solo para ver lo absurdo Sino para ver su evolución Halo es una saga que al igual que Star Wars Se lleva a cabo en el espacio De hecho tiene mucho de Star Wars Porque tiene la trilogía original Que es amada por muchos Tiene la precuela Tiene las secuelas Que algunos son thinking que no existen Tiene el spin-off Edgy Y jefa Esta es la serie del juego que me encanta No, no, no Pero bueno Hablemos mejor de los juegos principales Halo Combat Evolved El cual fue simplemente hermoso Claro, no con sus graphics Ya que tenía su campaña La cual Señor Diosito No entendía nada de eso Porque estaba en inglés Pero sí entendía algo básico Este eres tú Debes llegar aquí Mientras estos te quieren hacer taquitos Así que ataca Aunque realmente Esto no era tan importante Como sí era importante Como se presentaba la historia Ya que este Halo Logra crear momentos Como la misión del Float Donde poco a poco Te vas sumergiendo En entornos oscuros Con pasillos estrechos Encontrando cadáveres Que con la ayuda de una grabación Descubres un oscuro mal Que ahí habita Lo cual siembra La siguiente semilla La importancia De los enemigos Si es que Halo Pudo haberse aventado El típico alien verde De ojos grandes Que te dice Venimos de Marte Pero afortunadamente Fue bastante absurdo Con esto Dándote un chaparrito emo Conocido como el Grun Un cabeza bagre Conocido como Elite El cúmulo de gusanos Los Float Y un cabeza de Skrull Pero en serio A pesar de que en este Halo No entendía yo nada Sí entendía Las principales ganas Del juego De aportar Esencia Ya que tenía las armas Que pudieron haber puesto Simplemente el M16 Y el M4A1 Y listo Pero no Bueno, bueno Sí Aunque futurizándolas Un poco más Aunque donde sí Se sintió bastante Absurdez Era con las armas enemigas Porque hicieron un copia y pega De estas Pero añadiendo cosas Que las armas de los humanos No tenían Como la capacidad De cargar el disparo De la pistolita O la creación Del aguijoneador Armas que del solo verla Me ponían los pelos de punta Y lo mismo pasaba Con las granadas Y vehículos Cosa que inevitablemente Nos lleva al otro modo Que traía este juego Donde estas armas Pasan a ser el plato fuerte El multiplayer Se limitaba a ser ese modo Que jugabas en interconexión Con tus amigos Donde todos decían Ninga suma cual tarea Juguemos Halo Pero eso Estaba por cambiar ¿Recuerdas que no entendía yo nada aquí? Con Halo 2 Todo esto cambió Porque Dato curioso ¿Sabías que Halo 2 Fue el primer videojuego En tener doblaje latino? Bueno No era el doblaje latino Al que estamos acostumbrados Si no El doblaje estilo Mira no le pasó nada Lo salvó la virgen de Guadalupe Sí Y así de bueno era Y en Halo estaba más chingón Me está poniendo nervioso jefe Aparte de que aquí Ya le entendía a nuestro prota El Masterchef El cual se basaba en decir nada Pero verse cool Aquí Las misiones de la campaña Siguieron profundizándose Teniendo más desarrollo en la historia Como por ejemplo La presentación del Inquisidor Que daban misiones diferentes Que variaban el gameplay No mucho claro Pero sí servían para darle Una visión a algo Que los shooters Por lo general Ignoraban La perspectiva enemiga Dándote a conocer Los verdaderos enemigos Que eran los cabeza de Piddle Los abuelitos estos Que a pesar de su larga edad Estaban engañando Una raza entera Es que esto es más diplomático Que el mismo mañanero de México Pero además de eso Tomaba las misiones Y las explotaba al máximo Porque Halo 2 Tenía mejores cinemáticas Como esta O definitivamente Momentos in-game Como cuando está el soldadito Viendo la demencial cosa Y ya no está el soldadito Y ahí profundizaba más En el gameplay Porque a ti te aventaba la acción Para que tuvieses que adentrarte A destruir esto Este cúmulo de cosas Estaba haciendo que la campaña Se catapultara Por encima de otras Pero además de eso Se catapultó también Su multijugador El cual wey La neta es que no innovaba demasiado Porque tenía Todos los modos de juego De cualquier shooter Que se respeta Pero si cambiaba un poco más El gameplay Haciendo que apuntar bien No fuera su fuerte Sino que su fuerte Fuera controlar las armas Como sniper O bazooka Que aparecían por el mapa Así como el mapa mismo Pero en Halo 3 Es que daría Un madrazo Porque cuando llega el juego No cambió nada A comparación del 2 Pero si desarrolló Todo aún más Porque wey Tu personaje pasó de ser uno Que decía frases random cool A ser uno Que demostraba Ligeras emociones De responsabilidad Hacia su compañera De la cual tanto Había omitido Cortana Quien uno Poco a poco Me la sexualizaron más Y dos En este juego Se encargó de ir humanizando Un poco más Al personaje principal Todo para que Bueno El que se nos malmatara Al final Tuviese más sentido emocional Aunque ya que lo pienso Halo 3 No tuvo una gran evolución Así que lo más rescatable Que tuvo Fue que añadió Al inquisidor Ya no como un vistazo A los malos Sino como un skin Para la campaña En pantalla dividida Y tener muertes Como 3 Bueno El jefe no cuenta Pero que daba a entender El peso Que ya tenía la saga Metiéndola así En una pausa Hacia el futuro Aunque la pausa No se sintió en el multi Porque siguió con los mismos modos Que ya lo hacían entretenido Pero añadió El modo Forge Que diosito santo Esto es precursor Del Mario Maker Y el creativo de Fortnite Aunque bueno A mi la verdad El Forge Se me daba de la chinga Aquí se sitúa Halo Reach Algo que Aunque enfocado en el pasado Daba un fuerte paso Al futuro A nivel gameplay Y claro Ya que el jefe Aunque muy bonito Y todo La verdad es que Con que trabajo Podía caminar Porque como que Estaba malito Y no podía correr Pero Reach Añade ya no solo La capacidad de correr Sino la capacidad De volar Hacerte invisible Y crear un escudo Que aunque si lo tenían Otros Halos Este lo implementaba Mucho mejor La campaña Es que le da 3 patadas De desarrollo A la original Porque esto Es el equipo Novel Encargados de defender Al planeta Reach Y este es tu corazón Viendo mal morirse A todo el equipo Del multi Ni digamos Porque aunque si seguía Teniendo lo mismo De siempre Popularizaba modos Como infectado Que Dios Mío Mi favorito Tiroteo Para los que no tenían Xbox Live Y la capacidad De costumizar Tu personaje Con variantes de armadura Que gracias a Dios No comprabas Sino que con los niveles Ibas desbloqueando Esto hacía un multi Bastante chingón Pero aquí hacemos Una pausa Porque primero que nada Dos cosas Uno Suscríbete al canal Porque muy bonito Y todo el video Pero si no te suscribes No vas a poder ver Una profundización A cada Halo En un video Y dos Estoy intentando Iniciar el año Con streams En cabeza Punto tv Barra Así que me haría Mucha ilusión Verlos por ahí Pero donde Si nos vemos Y ahora Es en Halo 4 Donde Bungie Quien fue el primer Desarrollador De la franquicia Dejó de serlo Y pasó a ser De 343 Studios Y aquí Yo podría decir Que Halo 4 Me gustó Ya que Daba una perspectiva Más humana del jefe Así como Un mejor desarrollo De los personajes Así como Un rediseño A varios enemigos Llamándolos Nuevos Y claro Aquí si hubiese Yo he reducido Quick time events Y conducciones Pero en general La campaña Parecía proponer Un poco más A diferencia De los anteriores Mira Ese güey Star Vader Lo mismo Con el multi Ya que tomaba Cosas que funcionaron En Reach Pero añadía tintes De otros shooters Populares Como esto Que literalmente Es como las rachas De Call of Duty Solo que en vez De UAV Te puede dar armas Así como la capacidad De tener clases Y esperaríamos Que para el 5 La evolución siguiera Pero no Cuando llegué a este Me quedé de nombre Porque el multiplayer En simples palabras Es hermoso Pero solo eso Ya que la campaña Pasó por esos años Hollywoodenses Donde el bueno Se hacía malo Y así nos quisieron Vender este Solo que este Este Fue una tremenda Mierda Y actualmente Estoy jugando Halo Infinite Pero No quiero hablar De él Porque si a este video Le va bien Me gustaría Empezar por ahí Adelantando que bueno En cuestión Campaña Es una buena Carta de disculpas Después de lo que pasó Aquí Lo cual nos indica Que a pesar De los tropiezos Halo sigue estando A menos Que sea el multi Porque ahí si En lo que muere Y revive Cada que sale contenido Se resume En terminar El pase de batalla Por lo que ahora dime Cual de estos Fue tu Halo favorito El mío No se encuentra aquí Pero si dejas like Es muy probable Que pronto lo tengamos En el canal Aunque de momento Aquí te dejo La evolución De plantas Versus zombies Revienten las campanitas Porque nos vemos La semana Que viene